El día más especial de la futura reina de España se acerca. Desde la Casa Real quisieron enmarcar este histórico momento. El próximo 31 de octubre la princesa Leonor cumple 18 años, día que alcanzará la mayoría de edad y será clave para la monarquía española. Prestará juramento ante las Cortes Generales, tal y como establece el artículo 61 de la Constitución. Se tiene previsto que el acto solemne sea aproximadamente a las 11 de la mañana horas en el Congreso de Diputados y Senado. Este paso permitirá a la princesa de Asturias asumir la corona en caso de que el rey Felipe, la primogénita del rey Felipe y la reina Leticia, recibirá el collar de la Orden de Carlos III de manos de su padre en el Palacio Real y ante los poderes del Estado. Se trata de una de las máximas condecoraciones honoríficas concedidas por el gobierno a los ciudadanos que hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la nación. Después se celebrará un almuerzo con una representación de las más altas autoridades del Estado para culminar la parte institucional y luego se dará paso a la celebración privada en el Palacio del Pardo. En el marco de este acontecimiento histórico, la Casa Real difundió 20 fotografías inéditas de la princesa Leonor que resumen estos 18 años de vida y que abarcan desde su nacimiento hasta su paso por las parroquias asturianas de Arroes, Peón y Candanal, en Villaviciosa, para entregar el premio al pueblo ejemplar, el pasado sábado, 21 de octubre. En la primera fotografía se puede apreciar a sus majestades con su hija mayor en brazos el día de su bautizo. Cabe recordar que nació el 31 de octubre de 2005 en el Hospital Ruber Internacional de Madrid a las 1 y 46 de la madrugada horas. Las imágenes nunca vistas fueron tomadas en algunos de los casi 70 actos de carácter institucional que la heredera al trono español asistió junto al rey Felipe, la reina Leticia y la infanta Sofía. Entre las imágenes más emotivas del álbum institucional de la familia real, se puede resaltar la que fue tomada en la Escuela Infantil de la Guardia Real, ubicada en el recinto del Palacio del Pardo. A punto de cumplir los dos años, en septiembre de 2007, los entonces príncipes de Asturias matricularon a la princesa Leonor en el centro educativo. Sus rizos dorados y ojos azulados son los protagonistas de este cuadro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!